Hola, muy buenos días. Hoy estoy muy contenta de recibir a Clara Uzón. Creo que es la primera vez que vienes a este programa. Bienvenida, Clara. Gracias, Verna. Yo también estoy ilusionada. Bueno, la excusa ha sido cualquiera. Yo tenía muchas ganas de invitarte a este programa y he visto que has reeditado El viaje de las palabras, un libro de 2005 sobre Chekhov, que me hace mucha ilusión traer aquí porque, bueno, yo también he vivido en Rusia. Bueno, no también he vivido en Rusia, sino que he vivido en Rusia. Yo también he vivido en Rusia. No, exacto, pero también adoro a Chekhov y la literatura rusa yo creo que forma parte de nuestro bagaje común y del de muchísimos oyentes, estoy convencida. Entonces, bueno, lo primero me encantaría que nos hables de El viaje de las palabras, un libro en el que él es protagonista, es una joven que de repente despierta en el universo de Chekhov, en el mundo de Chekhov, y él es uno de los personajes. Cuéntanos cómo surgió esta aventura de viajar a Rusia con este libro. Bueno, era un deseo, un sueño incumplido. Yo soy una fanática de la literatura rusa del siglo XIX en especial. Para mí es como, en gran parte, es irrepetible. Yo cuando leía las novelas de Tolstoy, cuando leía a Chekhov, cuando leía a Turquía, yo quería ser una condesa rusa. Y entonces, y también quería conocer a Chekhov, porque estaba medio enamorada de él. Chekhov de joven era muy guapo, alto, guapo, muy atractivo, con las mujeres. Era un hombre maravilloso, pero con las mujeres, era un poco veleta. Entonces, pues, decidí, bueno, voy a escribir una novela, voy a cumplir mi sueño. Y en mi novela, una joven del siglo, de final del siglo XX, aterriza en la finca de Chekhov en Melíjovo. Tú conoces la literatura rusa, la literatura rusa en las casas, en las gachas, vivía un montón de gente. O sea, estaba la familia, no estaba, no como aquí, sino que había siempre un montón de gente viviendo ahí. Y mi personaje, Lucía Almandoz, que se hace llamar Lucía Almandozón, la condesa, pues, aparece en la casa que tenía Chekhov, en Melíjovo. Y, bueno, ella está haciendo una tesis doctoral sobre Chekhov y está armada de buenas intenciones. Más allá de conocer a su admirado escritor, está dispuesto a mejorarle la vida, a impedir que cometa los errores que ella cree que cometió. Y es como una comedia de enredo. Fantástico. Y, bueno, precisamente quieres hablar de libros rusos, de literatura rusa, sobre todo. Ya sabéis, los seguidores de este programa, que nuestros autores no solo escriben libros estupendos, sino que nos prescriben libros estupendos. Ese es su cometido en este programa. Y hoy, Clara, obviamente, en este homenaje a Chekhov que hizo en este libro que ahora redita Seix Barral, lo primero nos quieres hablar de los cuentos completos. Es un libro de páginas de espuma, los cuentos completos de Chekhov. Cuatro tomos, si me equivoco. Cuatro tomos. Yo también lo tengo y es fascinante. Nos puede servir para varios años de conversación. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu preferido o cuál quieres destacar? Lo que quiero decir. O sea, de hecho, también puedo añadir, introducir para el profano, para el que no conoce a Chekhov, también puede acercarse a él en los cuentos imprescindibles seleccionados por Richard Ford. Bueno, eso es maravilloso. Eso es para el foro. Ahí están, en esa recopilación de páginas de espuma, a quienes nunca agradeceré lo bastante esa iniciativa, que están desde los primeros cuentos de Chekhov, que firmaba con Antocha Chekhov, que eran tipo humorístico y que eran básicamente cuentos que él escribía para ganarse la vida, porque él era muy pobre. De hecho, su abuelo fue siervo. A diferencia de los otros escritores rusos de la época, pues como, bueno, Pushkin es anterior, Pushkin, Gogol, Turgenev, Dostoyevsky, Tolstoy, todos estos, eran nobles. Chekhov era, pues, de familia muy humilde, y su abuelo había sido siervo, ¿no? Y, de hecho, un hombre hecho a sí mismo. En ese sentido, era una rara avis en la literatura rusa y tenía la ventaja que no tenían los demás de conocer de verdad lo que eran los Mujits. Claro. Y conocer lo que él, por ejemplo, la época en que Tolstoy decidió convertirse en predicador, idealizaba a los campesinos, ignorantes, eso que hacemos, ¿no? Ignorantes, sinceros. O sea, él decía, no, no, yo sé lo que son los Mujits y yo no los idealizo, y eso no era bueno, eso es lo que me interesa. Lo que me gusta de Chekhov es que tiene una gran compasión, conoce a fondo la literatura, la naturaleza humana, o nos da la impresión, o sea, para mí la narrativa me interesa en la medida en que me permita adentrarme en las contradicciones del corazón humano, de la naturaleza humana, ¿no? Y sin proponer soluciones, eso era algo que también le reprochaban a Chekhov, que no moralizaba, se lo reposizaba mucho, no decía, escribía un cuento sobre ladrones de caballos y le reprochaban que no dijera que los ladrones de caballos son malos, pero yo no soy un juez, yo reflejo lo que veo. Mira, por ejemplo, La Estepa, que fue su primera novela más o menos largas, maravillosa, es simple viaje de un chaval que se va a una ciudad a estudiar y le pasan muchas cosas, ¿no? Es estupendo, es un viaje por La Estepa. Chekhov fue el inventor. De alguna manera, el cuento moderno que después han seguido, sobre todo los norteamericanos, Carver, Ford y compañía. Cuentos sin principio ni fin. Empieza en medias redes y acaba en cualquier sitio. Es como una absoluta transgurie y que de alguna manera, para mí, reproduce lo que es la vida, ¿no? Porque en la vida empezamos y acabamos no sabemos cuánto. Hay un argumento y es absolutamente moderno y sus personajes, pues eso no eran nobles, no eran héroes, eran funcionarios, tiene una gran compasión. Todos sus cuentos son maravillosos, en el barranco, por ejemplo, campesinos, pero voy a elegir uno que es quizá icónico y que además da juego en la medida en que entro en la posesión decimonónica por el adulterio femenino. Madame Bovary, la regenta de Fibris, Ana Karenina, el primo Basilio, Dessa de Queiroz. O sea, era un tema que en el siglo XIX fue muy relevante porque hasta entonces ni se pensaba en ello, ¿no? Y el adulterio masculino, pues no tenía importancia porque se daba por sentado. Entonces, como luego voy a hablar de Ana Karenina, de La dama del perrito, hay además una de los párrafos, que es un párrafo que creo que encabeza mi novela y que he repetido muchas veces porque para mí es lo que de alguna manera es un poco mi programa o mi objetivo como narradora, es cuando el protagonista, Buro, dice que todos tenemos dos días. Una vida es la vida pública, la vida aparente, ¿no? La vida en la que el protagonista está con su mujer, con sus hijos, va al trabajo, va a las escenas, va al consejo, esa es la vida aparente. Luego hay otra vida que transcurre en el secreto, como bajo el manto de la noche, que es la auténtica vida verdadera, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Y que de alguna manera en la narrativa lo interesante es meternos en esa vida oculta que no mostramos a los demás y que no pueden enseñar ni la fotografía ni el cine, hay que buscar cuál es nuestro territorio, ¿no? Y es el de las contradicciones. Entonces, ¿qué es lo absolutamente moderno en ese cuento? Pues que no juzgan. Las demás heroínas adúlteras del siglo, de las novelas que he comentado antes, acaban fatal. Madame Bovary se suicida envenenándose, una agonía tremenda de varios días, ¿no? Ana Karen Inés se tira al tren, la regenta acaba loca. Porque de alguna manera esos autores, aún siendo muy modernos, tenían, yo creo que de alguna manera es inevitable, uno está permeado por la moral del siglo, o sea, una mujer que engaña a su marido no puede acabar. Pero Chekhov no, Chekhov no juzga. O sea, no hace diferencia entre Urop y la dama del perrito. Urop es un funcionario de clase media que se ha ido ahí alta, donde vio mucho tiempo Chekhov porque tiene un problema de los pulmones, recomendaban eso entonces. Y allí, paseando aburrido, pues conocí a una dama que iba paseando con su perrito, hay un incidente con el perrito, y poco a poco se van viendo ahí en el barriario, y acaban teniendo una relación. Y luego cada uno se vuelve a su casa, viven uno en San Petersburgo, la otra en Moscú o viceversa. No saben cómo piensan que ya está, que no ha pasado nada, pero, no sé, se empiezan a enviar, se empiezan a intercambiar correspondencia, y luego se vuelven a ver, y vuelven a revivir la relación, y no pasa mucho más. O sea, acaban como diciendo, pues eso, ellos están atrapados en dos matrimonios sin amor, enamorados el uno del otro en esta relación, no saben qué va a pasar, no saben qué hacer con eso, y ahí se acaba. No muere nadie, y eso es como la vida misma, porque eso podría pasar ahora. Pasa ahora. Sí, es tan descarnado, a veces como honesto, y crudo. Vamos a hablar de Ana Karenina y Guerra y Paz, que querías tú mencionarlo. Sí, lo que me ha enrollao mucho con Che Hop, es que si me pones a hablar de Che Hop, no me pones. Cuéntanos. Ya lo anticipo, para mí una de las de la narrativa mundial, a mí hay dos novelas cumbres absolutas, que son Ana Karenina y Guerra y Paz, yo soy absoluta, más allá de que también tengan sus excesos, ¿no? Guerra y Paz es un fresco enorme, un fresco muy vívido y frenético, y muy interesante de lo que fue la invasión apoleónica de Rusia a principios del siglo XVIII, y XIX, por cierto, Tolstoy no conoció, en cierta medida es una novela histórica, porque él nació después. Y es muy moderno también la medida en que nos va narrando alternativamente la vida de cuatro familias, que se van relacionando, tiene descripciones de la guerra absolutamente para mí maravillosas, ¿no? Como el caos, creo que también lo hizo Stendhal, la cartuja de Gapalma, ese caos absoluto del soldero, quien no sabe qué está pasando, quien está ganando, está totalmente perdido ahí en la guerra, ya empieza a predicar con una teoría histórica bastante interesante, en la medida en que dice que no son los grandes hombres los que destinan, o sea, en la historia no lo explican con grandes hombres, siempre hombres, ninguna mujer, salvo alguna reina, que decía el destino de los pueblos, ¿no? En realidad son las masas, son las masas las que lo determinan, y los grandes hombres pues simplemente van a remolque o acaban ganando eso. No voy a entrar más, ha habido una serie que supongo que está muy bien, y es muy interesante, es un gran retrato de lo que era la aristocracia Rusia de la época, y de hecho aún lo mejor son sus observaciones y cómo sus personajes se hacen esas reflexiones que nos hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Y ahora voy con Ana Karenina, Ana Karenina, es más, hay solo dos historias en Ana Karenina, la de Ana Karenina, que es una mal casada con un nombre mayor, Karenin, el retrato de ese hombre rígido, un funcionario honesto también, por otro lado, o sea, me gustan, no hay manicomía, en la medida de que Karenina se nos recela como un hombre absolutamente rígido, poco comprensivo, pero que al mismo tiempo él en su profesión pues está muy interesado, es muy honesto, no hay blancos y negros, no hay siempre grises, tiene un hijo con él y bueno, es seducida por Bronsky, que es como un héroe bayroniano, un militar, un conde Bronsky, entonces en ese sentido se parece a la regenta también, el Álvaro Mesías, o sea, el hombre que se, que decía, voy justo a esta burguesa guapa y muy honesta, esa es la que me interesa a mí, en este caso una aristócrata, esa es la que me interesa, es como el reto, ¿no? Y Bronsky la seduce y luego ella intenta, pues ella sigue los, digamos, vamos a usar el dicho, los dictados del corazón, el marido es inflexible, se queda sin su hijo, viaja con Bronsky por Italia, lleva la vida adulta, ahí la mujer, la mujer que se, el hombre, que seducía a una mujer y vivía con ella, era un Juan, incluso admirado y todavía eso aún le daba más valor en el mercado casamentero, pero la mujer que, bueno, que dejaba su marido por otro, pues era una absoluta paria social, ¿no? y Ana Karenina también era muy mal, para mí es un gran retrato hecho por un hombre que además en gran medida como isógeno, ¿no? Que era Tolstoy en su vida real, como trató su mujer o tenía mil aventuras con sus campesinas, etcétera, no me dieron las contradicciones, pero el retrato que hace de Ana Karenina de sus dudas, de todo eso de Paiso Extraordinario y sentimos compasión por Ana Karenina y en ese sentido si la comparamos con Madame Mauricio es una novela casi perfecta, Madame Mauricio es una novela escrita desde la misantropía, no hay un solo personaje por el que el escritor tenga simpatía, hasta la hija pequeña de Maram Bovary parece una niña boba, no hay nadie, entonces no sientes compasión por Maram Bovary, pero sí por Ana Karenina. Almas muertas de Gogol, también quieres aludir a Gogol, obviamente, ¿qué te ha aportado Gogol con sus almas muertas? Primero me hizo reír muchísimo, es una novela divertidísima, es anterior luego el es anterior a Tolstoy y a Chekhov que es también muy moderno en Almas Muertas el argumento hace un gran retrato de lo que era la sociedad rusa de la época y también de la corrupción en muchos sentidos podemos ver algunas cosas de España reflejadas ahí, ¿no? El protagonista Chichikov es un rival, es un sinvergüenza que ha concebido un plan en aquella época hasta el 1861 había siervos, es decir, esclavos en Rusia, esclavos blancos y cuando sabes pues los aristócratas y los nobles poseían un montón de esclavos de los que podían vender, hipotecar, matar, lo que quisiera hacer con ellos, eran objetos de su propiedad. Entonces, este concibe un plan y dice, bueno, como entre censo y censo pasan años, yo decidi pasear por toda Rusia yendo a ver a nobles y terratenientes para comprarles las almas muertas que son los siervos muertos. Como oficialmente sus siervos aún están muertos, él quiere comprar un montón de siervos muertos con poco dinero para conseguir antes del siguiente censo que con todas esas calmas que oficialmente no están muertas le den terrenos. O sea, quiere hacer un fraude, ¿no? Y es muy divertido porque es ese encuentro con una fauna muy peculiar, muy variada, muy divertida y una sátira y un gran retrato de lo que era la rusa, la sierva rusa de la época no sé si también están los cuentos de San Peters y es un poco eso mismo. O sea, tenía un humor extraordinario y es una novedad que él quiso continuar pero luego ya no pudo, no le salió. Además, pasó a convertirse en un estaflavófilo religioso, tuvo ese cambio brutal, ¿no? Pero yo, te ríes muchísimo leyéndola y además aprendes mucho. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta final porque ya debemos ir acabando y es si has encontrado una literatura equivalente a la rusa después de haber disfrutado de toda esa literatura rusa que te ha enganchado, ¿no? ¿Hay un movimiento equivalente posterior a esa literatura? Bueno, a ver, en la literatura rusa de aquella época más allá de las, por ejemplo, Google, no hay nada comparable a Google, pero Tolstoy hace lo que hacía más o menos Flaubert y Dickens y otros, ¿no? Era el naturalismo, el realismo sola, a mí me gusta menos. Yo creo que no, a ver, lo bueno de la literatura es que es variada y el siglo XX fue un siglo distinto. En el siglo XIX el propio Chejo creía, decía, cuando se dependía de los críticos que le reprochaban que no moralizaba, es que yo pretendo mostrar la vida tal como es. En el siglo XX esa ilusión se desvaneció, nació el subjetivismo, y bueno, no, es que el hombre es sus perfecciones, o sea, nadie puede mostrar la vida tal como es, solo puede mostrar la vida tal como la ve. Y ahí nos metimos y empezamos ya con él y en el siglo XX pues tienes a Proust que habla de eso, o sea, la vida filtrada siempre a través del protagonista, de la Recherche, Joyce, Capra, que es algo totalmente distinto, Henry James, que es el gran revolucionario del punto de vista, siempre hemos pasado de intentar hacer de la visión omnisciente, el narrador omnisciente, ahora ya los escritores no se sienten autorizados para hablar como un dios de sus criaturas, sino que los muestran a través de sus propias psicologías, de sus propios puntos de vista. Y eso no es que sea mejor ni peor, sino que de alguna manera enriquece la literatura. Lo bueno de la literatura es que cambia. Si siempre escribiéramos, si nos hubiéramos quedado con la novela realista que se sigue haciendo y muchas veces muy bien, ¿sabes? Lo que más, yo tampoco soy partidaria de hacer cánones de primero, segundo, tercero, no se puede decir que impulsa mejor que Capra o que Versa, son distintos, eso es lo bueno. Bueno, Clara, pues muchísimas gracias, nos quedamos con tu viaje de las palabras, este homenaje a Chekhov que nos has regalado y mucha suerte, mucha suerte para todo y nos vemos pronto. Una cosa, lamento no haber recomendado ninguna mujer porque en la literatura rusa del siglo XIX no había mujeres. Había grandes protagonistas, pero sí, esa falta, afortunadamente la estamos... Ahora las mujeres, ¿sabes? Este es el siglo de las mujeres, el XXI, la literatura lo más interesante lo están haciendo las mujeres y por eso me da un poco de coraje, pero era así, en aquella época la mujer no podía hacer gran cosa. Muchas gracias, Berna. Gracias, Clara, un abrazo a todos y gracias por estar ahí. Gracias.